La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Mátenla al Miguelo! ¡Mátenla al Miguelo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos, Loki! ¡Mátalo! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos, Loki! ¡La otra oportunidad! ¡Pues si no te va a ganar el mejor! ¡Cállate un rato! ¡A la gente le encanta escucharme hablar! ¡Nadie te quiere escuchar hablar! ¡Ah, a la gente le encanta escucharme hablar! ¡Anda a cantar al colado! ¡Anda a cantar en la micro, Miguelo! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos, a nadie una chauta en el medero, Miguelo! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos, a la vez! ¡Ríndete! ¡Rándete, Miguelo! ¡Vámonos, Lóquil! ¡Vámonos, Lóquil! ¡Vámonos, Lóquil! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡No hay más pavor! ¡Vámonos, Lóquil! ¿Qué es contra él solo? ¡跑, Lóquil! ¡Sáclale las chutes, amigo! ¡Ahí quedas, hermano! ¡Vámonos, Lóquil! ¡Vámonos, Lóquil! ¡Vámonos, Lóquil! ¡No, señor Lóquil! ¡Señor Lóquil! Pide clemencia, Miguelo. Miguelo de Fonasa, pide clemencia. ¡Vamos! ¿Ya estás dando orden? Si no te di, vos te lo encontraste recién. Los teníais perdidos. ¡Vamos, Loki! ¡Mátalos! ¡Venga, de nuevo, Loki! ¡El profe, si no le está haciendo nada! ¡Está pura blanca! ¡Esto mismo! ¡Mátalos, weá! ¡Vamos, Loki! ¡También está viendo! ¡Estamos todos viendo, profe! ¡Pelado soy el estero, Pablo! ¡Eso puede ser verdad! ¡Eso pues! No tengo pruebas, pocas dudas. ¡Vamos, Loki! ¡Más fuerte, Loki! ¡Otra Loki! ¡Otra Loki! ¡No, chas! ¡Eso! ¡Ya, profe! ¡Cuál es el tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido, profe! ¡Estáis muy lentos, pelado! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos! ¡Vamos, Loki! ¡Mátalos! ¡Esto es fácil! ¡Más rápido, hombre! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Vamos,�alos! ¿Qué te queréis? ¡Sed chalevan! ¡Fiskil hoy a ganó! ¡Pelea, hombre! ¡Pelea! ¡Boooo! 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 ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ole! ¡Pero que se hable! ¡Ponte bien! ¡Chao! ¡Bájate! Profe, si le dijo estimado ¡Por favor! Es real, es real ¡Estimados! ¡Fuentes! ¡Estimados! ¡Siempre un caballero! ¡Ríndete! ¡Vamos Lucky! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Ríndete, cocinó! ¡Vamos, Astro! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky, matalo! ¡Vamos Lucky, matalo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡La gente está conmigo! ¡Que te peguen! ¡Que te peguen! ¡Que te peguen! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos! ¿Quién es Marco Antonio? ¡Balísimo sí o no? ¡Balísimo! ¡Balísimo! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos Lucky! ¡Vamos, Lucky! ¡Vamos, Lucky! ¡Vamos, Lucky! ¡Mátalo! ¡Está tirado! ¡Está listo! ¡Vamos, Lucky! ¡Vamos, Lucky! ¡Vamos, Lucky! ¡Vamos, Lucky! ¡Profe, cuéstrela 10 pilos! ¡Dos! ¡Cuerda! ¡No! ¡Soy pido, guón! ¡Cuerda! ¡Cuélte la cuerda! ¡Nadie vio la cuerda! ¡Cuerda! ¡Está inventando el pelado! ¡Se ha borrido, guón! ¡Pitéatelo! ¡Mátalooo! Me debilitó. Miguel Orín lo peor, güey. Vigil lo peor, Vigil lo anorro. ¡Vamos, Loki! Pepe, rojo, feo. y el ganador del combate día con TV3 es el arma secreta Axel eres un malo eres un malo ¿qué pasa Miguelo? te voy a ir ranchando Miguelo eres una rata te voy a ir cuidando vamos Loni te ganes un buen ojo tiene ojo luchó con Billy Goon respetalo tiene ojo demasiado ojo dale 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 vamos Loki vamos Loki vamos Migo vamos Lekine vamos Lekine vamos Lekine no 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 yeah no no Gracias.